Feliz día para todas las mamás de encarnación, bueno, de todo el Paraguay. Bueno, de parte nuestra, en tu nombre, felicidades, saludos a las madres, guapas paraguayas realmente que están trabajando, muchísimas mujeres encontramos hoy trabajando. Sí, muchísimas somos que estamos trabajando y amanecimos trabajando. En tu caso, mamá de cuántas criaturas? Soy mamá de dos criaturas, de una nena de 11 años y un nene de 3 años. ¿Cómo es ser mamá hoy en día de una niña? Es difícil. Es difícil, es una etapa difícil, pero estoy contenta y gracias a Dios que tengo una hermosa hija y están todos sanos. Comparar con tu 11 años de vida, con tu nena de 11 años, ¿es abismal la diferencia? Es bastante, sí, en los tiempos diferentes, totalmente diferentes. No es fácil hoy para... No, no es fácil, antes mamá nos castigaba, nos pegaba, hoy en día no ya. Explícale pues acá al camarógrafo, ¿cuál era tu castigo, por ejemplo? Porque yo le digo que ligaba con regla y no me creía. Regla de la escuela, gajo de durazno, es el chicote o la zapatilla. ¿Y ese no se rompe nunca? No, no, ese no se rompe nunca. ¿Y la zapatilla era lo más difícil? Esa es la zapatilla volaba. ¿Y nadie chillaba? No, nadie, ni a nos podíamos decir cuando eso. Y ahora hoy en día, totalmente diferente. ¿Dónde, por ejemplo, desarrollaste toda tu niña? En la colonia Brusa Pucay, sí, en la colonia Brusa Pucay. ¿Y ya la parte de tu juventud aquí en Encarnación? Sí, acá en Encarnación, ya en la parte de mi juventud. Siempre hablé y muy bien de los productos que prepara, por ejemplo, los picles. En este caso, hoy estamos viendo artesanía. Todo lo que es artesanía hoy, picles, tengo en mi casa, preparo sobre pedido. Todo lo que sea de verduras, todo. Ahora, ¿qué está trayendo hoy, por ejemplo? Tengo así termos porrado en crochet. Tengo así termos en perlitas, bombillas decoradas, los bolsos de reciclado. La gente, el paraguayo, el Encarnaceno, los que más regalas son hombres o mujeres? Ambos, ambos. ¿Vos tenés clientela de ambos lados? De ambos lados tengo clientela. Y para este Día de la Madre, por ejemplo, ¿verdad? ¿Tuviste mucho pedido ayer, con mucha venta ayer o hoy lo que se está centrando? Ayer y hoy bastante se vende. ¿Hasta qué hora vas a estar acá? Y creo que hasta las dos por ahí. ¿Y en qué momento vas a festejar tu día? Y después sigo mañana, pasado, sigo ya mi día festejando. Éxito. Dale, gracias igualmente y feliz día a todas las mamás. Especialmente a mi mamá, María Cosar, que está en la colonia Gruza Pucay. ¿Voy a ella, Abel? Sí, voy a ella, Abel. Bueno, ¿y qué generalmente se come en la casa de Aña María Cosar? Gallina casera. ¿Nos podemos sumarnos ahí? Puede ser, me hacen lagrimear. ¿Ustedes son cuántos hermanos? Somos nueve hermanos. Yo soy también vecino, tú y yo sabes que somos ahí de la colonia. No es fácil la colonia. No, no es fácil, realmente no es fácil. Pero mi mamá, gracias a Dios, está muy sana, muy luchadora, muy trabajadora. Tiene 75 años. ¿A qué le gusta más cocinar a Aña María Gallina casera? De todas las comidas, sí. ¿Nicolás, tu hermano? Sí, mi hermano Nicolás. ¿Nicolás, tu hermano? ¿Me invitó un lechón al tatacuá, por ejemplo? Ay, sí. Cualquier momento podemos ya comer. En este momento estará así. ¿Y tu nombre, entonces, no me llamaría saludos a todas las madres? A todas las mamás. Y de parte de todos mis hermanos también. Y mis hermanas, mis cuñadas. A todas mis amigas también, porque se van a poner muy celosas. ¿Descendiente ucraniano? Sí, descendiente ucraniano. ¿Cómo se dice en Ucrania Felicia Mamá, por ejemplo? Pudayú, Shim, Saludo, la mamá, la mamá, Znashich, y a Shichochu. Pudayú, Shim, Saludo, la mamá.